Miyata vs Rusak termina el combate, Miyata se ve fresquísimo, y el pana tailandés se ha llevado una paliza, el árbitro corrupto da la pelea por empate, su equipo va a reclamar la victoria, pero de repente comienzan a abuchear a Miyata y a tirarle basura. Tranquilos todos que vendrá la venganza por este maltrato a nuestro modelo. Miyata se encuentra en el vestuario pensando en Hippo y diciendo que él, ha vencido a un boxeador de quinta posición en el ranking con un knockout, y él ha perdido contra un bot. ¿Qué cojones está pasando? Porque perdió contra Masiba y en su regreso se llevó un empate. En Tailandia hace mucho calor y Miyata tiene que ir controlando el peso, porque al final peleará contra Oki como siga engordando. Llega una petición de pelea, Jimmy Sisfar, 10 pelas 10 victorias por knockout también era una superestrella en Muaita y con 37 victorias. Obviamente, ven a Miyata como una mierda y que será una victoria asegurada. Mientras Miyata entrena a los demás se le quedan mirando, este le pregunta a uno que habla japonés y le dice que hace bien en no aceptar la pelea contra Jimmy, Miyata se queda flipando y va a hablar con su padre, el cual no le había dicho nada de esta pelea. Su padre le dice su vida de categoría, a ligero junior. A Miyata se la pela, y entrenarla para mejorar su contragolpe y dejarle la cara plana al Jimmy. Hablando con su amigo tailandés le dice que los niños admiran al Jimmy pero que él tiene un admirador también, su hermano pequeño, Chana, el cual quiere ser un boxeador como Miyata. Aún bajando de peso nuestra estrella casi se muere en la sauna y tiene que seguir entrenando porque no da el peso. Aquí una incoherencia porque si estás bajando de peso sin comer ni beber, hasta la ducha te hace absorber el agua para almacenarla en el cuerpo. Por eso no entiendo por qué entrena bajo la lluvia con todo el aire y el agua que lo está empapando, cuando debería estar en un sitio que haga calor y sudando. La escena es épica, pero sin sentido. Miyata sigue entrenando pero para nada porque apenas tiene fuerzas para lanzar golpes. Aquí viene un power up porque su amigo si resulta afectado por sus golpes a pesar de no haber conectado muchos. En el día de la pelea nuestro caballo está tan nervioso que no se puede atar bien las botas y sigue pensando en que solo está viendo sus debilidades en vez de sus fortalezas. Todo esto es por bajar de peso y enfrentar a Ipu en su categoría. Va a empezar el combate y los hermanos corren porque llegan tarde para ver a Miyata, mientras corren el pequeño le dice a su hermano si Miyata va a ganar y le dice que no lo sabe porque Jimmy es muy fuerte, el pequeño le dice que con quien cojones va y él le responde que cree tanto en Miyata que le ha apostado todo el sueldo del mes. Este hombre va a golin. Hasta el padre de Miyata dice que las apuestas van 30-1, así que si gana Miyata los hermanos dejan Tailandia y se van a Hawaii. Los hermanos llegan al pabellón y ven a Miyata siendo apaleado por Jimmy, rezaremos por Miyata que salga de una pieza. El tailandés sigue atacando metiéndole un derechazo que lo manda a la lona. El Jimmy lo ve como perra sucia, Miyata intenta levantarse y lo consigue. Así que aquí vamos de nuevo. Después de un par de golpes que se lleva Miyata se la juega con un contragolpe, pero se lleva el derechazo a lo Dragon Ball. Ahí tenemos a nuestro caballo durmiendo la siesta en las cuerdas, el todoterreno Miyata se levanta de la siesta con sus ojos de asesino. El árbitro lo ve desorientado pero a Miyata se la pela y lo ignora. Cuando se pone enfrente de la muerte se acaba el round. Yo veo a Miyata fresiquismo. Tan fresco escucha la lluvia, no hay ninguna lluvia, solo que le han jodido el tímpano. Comienza el cuarto round. Mientras Miyata sigue esperando una contra milagrosa, Jimmy conecta todos los golpes, en uno de ellos Miyata entra al contragolpe impactando en el tiempo y espacio perfectos, partiéndole los dientes y plantando bajo tierra como una plata al Jimmy. Todos están sorprendidos del puñetazo de nuestro caballo ganador que los hermanos ya estaban contando billetes, Miyata en la esquina escuchando la lluvia y de repente la toalla cae, dando por finalizado el combate Miyata deja de escuchar la lluvia y vemos el cuerpo del Jimmy hecho puré. Los hermanos contentos y los entrenadores van con Miyata, el segundo dice que sabía que lo conseguiría, cuando ha estado todo el rato queriendo tirar la toalla sin confiar. Nuestro potro salvaje se lleva la ovación de todo el público, aparece Chana y Miyata le sonríe y levanta el puño, recordando que le dijo que él nunca sonreía. Ya en la despedida del grupo, el hermano con su coche nuevo gracias a la apuesta y Miyata le cuenta el secreto del contragolpe que no le quiso decir hace un tiempo. Oye Chana, nunca olvides esto, es el secreto del contragolpe, necesitas precisión y mucho corazón. Cácula. Cácula. Gracias.